La gente se ha puesto muy botona últimamente. La gente está muy loca. Está botona, la gente está botona. La gente está como... Y fundamentalmente más que la gente, ¿sabes qué? Los periodistas. Sí, sí, sí. Están como vuelo de gallareta. Pero botón choto. ¿Usted sabe cómo huele a la gallareta? Y bajo de violar, ¿no? Y por ejemplo, la otra que hay que huele abajo es la martineta. Claro. Y otro que huele abajo es la gallina. La gallina, claro. Sí, la gallina vuelve a gallina, ¿viste? Sí, cortito y bajo. Cortito y bajo, así, ¿no? Exactamente. Meten el dedo en la llaga tan incisivo. Qué barrio, qué nivel que tenemos. Resulta que el sábado de la mañana, esto es lo que más me indignó, sonaba mi teléfono a las 10 de la mañana. Y yo duermo, los sábados de la mañana duermo. Y la viven, ¿qué haces? Duermo porque el lunes a viernes me toman hasta temprano. Entonces yo duermo un poco el sábado. Y sonaba mi teléfono, y sonaba mi teléfono. Y voy, 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 y esa mamá ha perdido. Está, 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 está. Y digo, ¿qué pasó? ¿No leíste el diario? No. Bueno, habitualmente, ustedes saben que yo hace un año, un pico, que ya dije que no leo más la voz del interior. Así es, sí, lo dijo, lo dijo. No le creo nada al diario, no me parece un diario serio. Y bueno, cosas que ya hemos compartido con muchos cordobeses. La cuestión es que me meto en la edición online. Ajá. Y me encuentro, les cuento esto porque yo sé que muchos de ustedes no leen el diario. Entonces, como no leen el diario, es terrible porque me pasaba que yo les contestaba en Facebook y en Twitter. Sí, sí. Y ponía cosas del diario y la gente me decían, pero poné el artículo. Entonces me di cuenta que me leen más a mí en Twitter que la gente que leen el diario. Es terrible. Sí, sí, sí. Entonces no hay nada peor que pelearse con un muerto. Claro, para no leer el pedo. Claro, si el tipo tiene rating y me olvidé de una de las máximas de esta profesión. Ahí va. Que se le pega al que está arriba, no al que está abajo. Claro. Y como la voz del interior viene cuesta abajo hace tantos años, ya no la lee más nadie. Fundamentalmente el cuerpo central ya no lo lee nadie. Me pasó que me encontré teniendo que yo mandar el artículo para que lean la voz y después pegarle. Porque si no lo sabían, la gente no sabía qué estaba hablando. Bueno, sección A de la voz del interior, cuerpo central, página 11. Un cagón. Un cagón. Un cagón, un cagón. Sí, sí. Decía un tipo mucho más inteligente que yo que había dos formas de hacer cagón en el periodismo. Una es no firmar la nota. Claro. Y la otra es poner de nuestra redacción. Claro. Pero la primera era menos cagona. Porque podía ser un error del diseñador. Exacto. Ahora, cuando uno pone de nuestra redacción es porque atrás de eso hay un cagón. Te estoy hablando a vos, cagón, que escribiste esa nota. Sí, a vos, cagón, que me estás mirando. Yo sé que me estás mirando porque hoy me hiciste grabar en la radio y porque hoy llamaron desesperados y después me llamó la gente que hace esas grabaciones para decir que estaban pidiendo las grabaciones. Bueno. Hoy estuve todo el día tratando de comunicarme con Jornet, con el director del voz del interior. Sí, exacto. Porque quería preguntarle a Jornet muchas cosas. Entre ellas, ellos nos acusan, no sé de qué nos acusan, dicen, debutan con dos Ultracas, y lo ponen a Barraco, que está a la mañana en la 580, y a mí, se dice Max Delupi, y dicen que la cartelería de Giacomino ha sido entregada sin licitación previa a una empresa que se llama Cuyo S.A., es muy larga. La creatividad para llegar a nosotros, si uno lee el artículo, pero como la gente no lee los artículos de la voz, sino que ve las fotos, aplican lo mismo que hizo Clarín con el juez Zaffaroni, ¿me entendés? Y lo que hicieron los diarios y los medios en Buenos Aires. Lo ensucian. Después Zaffaroni no tiene nada que ver con los Puticlú, pero entre 4 o 5 años alguien va a decir, che, Zaffaroni. Ah, el de los Puticlú. Claro. Este es el modo en el que opera este periodismo berreta de vuelo de Martineta, de vuelo bajo. Sí, sí, sí. Los periodistas que vuelan... Rastrero. Hay rastrero, que no quieren dar un debate. En realidad lo que quieren es ensuciar gente. Están calientes porque se les termina un negocio de millones. Yo le quería preguntar realmente a Jornay, pido disculpas porque este Monó y este arranque del programa no vaya en broma como hacemos habitualmente, porque creo que esto no es una broma. Y entré con una persona que me dijo en la red social, che, no te metas tanto en política, porque a esta hora, viste, uno tiene ganas de distender, viste, aparte... Y me hizo acordar a mi tía que llegabas a la casa y decía, en esta casa de política, de fútbol y de religión no se habla. No se habla. Exacto. Y nos íbamos todos porque no se podía hablar de nada. Sí, claro, claro. Por eso están tan solas. Si ya no vamos a poder hablar de nada, vámonos de la ciudad. Y entonces me puse a reflexionar y digo, che, le voy a preguntar a Jornay si es verdad que están calientes porque se termina un negocio millonario. Si es verdad que el día que murió Néstor Kirchner, tres periodistas abrieron champán en la redacción, mandaron a comprar champán el día que murió Néstor Kirchner. Porque vos sabés que yo hoy, en la radio pasaba el discurso de Alfonsín, no del Bobby, del padre. El papá. En la rural. Y nos acordábamos de Alfonsín. Y me acuerdo lo que hicimos el día que murió Alfonsín, con quien no compartíamos políticamente nada. Y me llamó poderosamente la atención que haya gente que celebra la muerte. Y entonces me puse a pensar que habría posiblemente sucedido, quizás, tal vez, como hablan ellos en Potencial, quería hablarle a Jornay y preguntarle, Jornay, ¿usted está al tanto que quizás habría posiblemente periodistas en su diario, yo no puedo creerlo, ¿no es cierto, Jornay, que hayan abierto champán el día que murió un presidente de los argentinos? No, no, no pasó eso. Jornay, te estoy hablando. Jornay. Jornay, mírame cuando te hablo. ¿Pasó o no pasó? Ah, no sabés. No te consta. No te consta tampoco que se te termine la pauta oficial con la ley de medios. No sabés que se te termine un negocio millonario que antes arreglaba y te repartías con LB3. Y tampoco sabés que soy el único que apoya... Ah, no, no ves el programa, te acostás temprano. No me lo he equivocado. Bueno, la verdad que la gente que mira este programa sabe que soy el, digamos, hombrecillo de la medianoche, el duendecillo chiquitito, con dos o tres más, pequeño, enano, reptil, de poquísimo dinero y poquísimo poder, que cuando tuvimos que decir las cosas que no nos gustaban del gobierno las dijimos. ¿Eso es el ultra acá? ¿Qué es el ultra acá, Jornay? ¿Qué es ser ultra acá? Me pregunté caminando. ¿Ser ultra acá es decir que no nos gusta que Moreno sea un funcionario que a la vez es un militante agresivo? ¿Ser ultra acá es no estar de acuerdo con la minería a cielo abierto y decirlo en los medios? ¿Ser ultra acá es decir, como dijimos en tantos programas, que no nos parecía que Giacomino fuera cuarto en la lista de diputados porque no había hecho un buen gobierno municipal y porque no encarnaba los principios del kirchnerismo porque nosotros apoyábamos a Fresner, a Quiba Quinto en la lista? ¿Ser ultra acá es decir que hay cosas que no están bien hechas en la política fiscal que hay que corregir? ¿Ser ultra acá es cuando nos reímos de los precios que dé el INDEC y nosotros decimos que vamos al supermercado? ¿No? ¿Eso es el ultra acá? ¿O me decís ultra acá porque estoy a favor de la Asignación Universal por Hijo, porque estoy a favor de que las jubilaciones estén en manos del Estado? ¿Me decís ultra acá, Joarné, por qué? ¿Porque estoy a favor de la jubilación de amas de casa? ¿Porque estoy de acuerdo con la política de derechos humanos de este gobierno? ¿Porque estoy a favor de lo que se ha hecho con los presos políticos? ¿Por qué me decís ultra acá? ¿Por qué me emparentás con Alvistur y con una empresa con la que sabés que no tengo nada que ver? ¿Por qué pones mi cara y la de Barraco? Y entonces me puse a pensar que sí, que quizás si yo estoy a favor del 6% de inversión del presupuesto en educación, soy ultra acá. Pero también me puse a pensar que sos vos. Y me di cuenta que son ultramenendistas. Yo te acuso de ser ultramenendista. Yo te acuso de no hacer lo que se tiene que hacer en el periodismo. Yo te acuso de que no das la cara y de que cuando mi producción de radio te llama, no sale nadie a decir quién es el cagón, el cagón que escribió esa nota en la voz del interior. Un diario que afortunadamente estamos empezando a dejar de leer. Bienvenidos al programa, señores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!